Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza. Continuamos en la Feria Internacional Colombia Minera 2011. En este momento tenemos un invitado especial, Enrique Santander Mejía, abogado minero ambiental. Muy buenas tardes. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Señor Santander, usted acaba de escribir un libro, cuéntenos sobre él. Bueno, el libro que les traigo a la feria es un libro bilingüe muy importante, dado que la gran afluencia de público extranjero e inversionistas que hay en la feria. El libro se llama en español Regulación Ambiental Colombiana para la Actividad Minera. ¿De qué se trata el libro y por qué es importante? Resulta que, aparte de todos los requisitos, no hay que cumplir con las autoridades, con Ingeo Minas, con las delegaciones mineras o con el Ministerio de Minas. La actividad minera igualmente necesita gran cantidad de requisitos de carácter ambiental que muchas veces, si no se cumplen, pueden poner a peligrar un proyecto y una gran inversión. Entonces, es una guía que facilita la toma de decisiones al minero, al inversionista de minería, para que sepa cuáles son las reglas de juego claras y cuáles serían los permisos o las licencias ambientales o las audiencias que tendría que hacer para que su proyecto minero sea viable desde el punto de vista minero y sea viable desde el punto de vista ambiental. Además, el objetivo final del libro es poder lograr que realmente la minería sea una actividad compatible con el medio ambiente y que no exista esa dicotomía y esa separación entre una actividad tan útil y tan tradicional de la humanidad como la minería, pero que a la vez no pongamos en peligro lo que todos estamos cuidando en este momento, que es el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo puede influenciar y beneficiar su libro al sector minero? Para el sector minero es muy importante el libro porque no existe todavía una recopilación desde lo teórico y desde lo jurídico que les ayude a conocer claramente qué es lo que se debe hacer, ante qué autoridades hay que recurrir, qué papel tiene el Ministerio del Ambiente, qué papel tienen las corporaciones autónomas regionales. Además, que por mi experiencia he estado tanto en el campo público desde el sector minero y desde el sector ambiental como en el campo privado representando y asesorando mineros, además de la trayectoria académica, creo que ahí está recopilada una gran experiencia y hay un conocimiento que he adquirido a través del tiempo y de estar metido en el sector y que me parece que se debe compartir. Tenemos visitantes en la feria de alrededor de 20 países, ¿cuáles son sus expectativas como visitante? Como visitante, me parece que el mensaje y el fondo que tiene el libro debe ser conocido también para tomar decisiones, inclusive de venir a invertir en Colombia y de venir a hacer minería en Colombia. El libro que seguramente les va a resolver gran cantidad de temas que podrían haber sido considerados en un momento como contingencias, pero resulta que hay que conocerse de primera mano y hay que conocerse cuál es el alcance de las intervenciones ambientales, no lo van a tener como contingencias sino como certezas. Muchas gracias, señor Santander. Esperamos que continúen disfrutando de la feria y más adelante les tendremos más avances informativos. Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza.